hermanos pues ya vamos de camino al partido agarramos el uber no nos va a cobrar tanto vamos a la carretera parece que estoy en rusia cuando estaba ya en el hotel ese en casa de y ya vamos para allá a ver qué tal está no sé si voy a ver tanta gente porque a ver en el primer partido de méxico rose bowl los ángeles y no se llenó entonces al estadio de los broncos y yo ya está aquí yo se fue con el dj que nos hizo el favor el chavo que pues es fan de del contenido que hacemos y nos ha salvado la vida así que muchas gracias compadre y los boletos los vamos a tener gracias a dos personas gracias bueno adidas no acá que iban hizo el paro y al chapito montes un saludo hermano también que nos está ahí apoyando con los boletos pero bueno este con lo que hay con lo que se pueda pues ahí estamos siguiendo la selección ahorrando algunas cosas de la medida de lo posible porque cada destino es muy caro justo dos días antes del partido es así muy muy caro vamos aquí al estadio encontramos a chuchomón ay papá dj reyes saluda oye y bueno chucho se quedó la neta decidí moverme para poder hacer el vídeo bien entonces este el río es que el chucho pues hace el vídeo pero lo hace muy muy fuerte habla muy fuerte si oye amigos como así entonces como de upa viste ya que ole cosas todo bien hola hola entramos después de unos 25 minutos de fila amigos este pues ya vamos a llegar a ver qué tal eva méxico eso de que no se iba a llenar creo que pues no si se va a llenar y se va a llenar cool le sona el iván a que veas a que veas a que veas a que veas vale ojalá yo pueda comida güey porque me estoy muriendo de hambre ay no aquí si mira aquí si hay güeros le voy a estar oh no mames bueno vamos a pasar para acá para tener nuestro espacio de trabajo güey aquí la gente sí me conoce mucho güey ya me vine acá güey a hacer dinero así como yo pero en americano no explota estamos méxico qué pedo méxico 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 ni siquiera sabemos quién está en la cancha porque llegamos así justo cuando iba a empezar entonces ahorita tenemos un buen de hambre y el ambiente hasta ahorita me está gustando más aquí méxico 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 qué buen centro pero el downtown de denver acabo de darme cuenta que está jugando edson álvarez uy viste la de edson como casi se revienta ahí güey no viste en el partido contra ecuador o venezuela no me acuerdo así de rodilla mal pedo así salió de hecho no sí llorando y la madre pero está bien edson chido no árbitro justo y la ola la ola viene 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 qué chingón qué chingón que hagan una copa oro nada más para traer a méxico a jugar qué chingón qué chingón dependiendo de canadá hacen una jugada prefabricada la mandan la pasa nadie la quiso tocar les dio miedo quemaba esa bola vengan a recupar a méxico la tienen en el área media luna raúl jiménez hace recorte qué hermosa alvarado cerca si se puede venga no creo no creo contra canadá no sabemos si se puede dar pedo minuto 23 si se puede venga méxico chinguitos úpale mira qué parado no en la pantalla cuando son faltas no las ponen porque eso haría que el o sea si se equivocó el árbitro le reclamen más entonces las quitan cuando son aproximaciones de gol que casi son gol esas sí las ponen regresa regresa uy casi se rompe el tobillo el canadiense la manda ay no jonathan no amigos no no ahorita en sí se puede a menos que sea así brasil méxico final del mundo a minuto 32 y bueno ahorita oh my god you're the girl un chicken tinder ¿no? chicken tinder deslizas a la derecha y con papas y miren el penachudo acá este todavía está el partido pero vinimos rápido a a comprar algo porque se lesionó no vi quién pero aplicó la del fifa cuando se lesiona un jugador que se toca atrás del muslo entonces ahorita vamos a regresar rápido pero si no ya no vamos a alcanzar la gente aquí se aperra en todos lados se aperra en todos lados está cañón unos disfieros de esquina uy qué madrazo se puso ahí está ahí está gol 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 que facil hay que estar ahi que buen delantero de canadá wey no gallardo metes esa hasta te doy retweet y termina este primer tiempo bastante bueno no divertido ahora cualquier cosa que veamos la vamos a ver aquí aquí en vivo allá no estaba en vivo iba con retraso viene yona 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 la tiene muy bien la lleva para la derecha Antuna recorta hace recorte parece tijeras para el otro lado viene el centro el centro a nadie muy pasada ay no esa técnica de espinilla venga 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 la tiene don jimenez va para la banda mira esa finita mira entra no sabe a quien ponersela Jonathan dos Santos pone un centro a la madre esa freandad no la tiene ni Messi en el pecho de quien de quien de guardado de guardado gol que buen gol que no grabé eh es que no se veía no se veía que iba a entrar entonces guardalo 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 gol eso hubiera hecho yo si lo hubiera guardado eso esta en mi video lo digo por si gusta no hay no lo voy a poner en el centro la saca todavía esta México yo al principio en el video de del Iván full dije que iba a ser 3-0 de México gol de guardado de Jimenez y de Antuna a ver si se hace dentro lo manda lo hace muy bien se la baja la pone mira como la secundaria la va a meter ay 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 se la estaban canchando como la 201 estaban sacándolas del barrio no 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 error de Araujo de esas que te lesionas justo cuando la te equivocas y ni Ese desvío hizo que fuera un autogolazo, bueno un golazo, en todos los partidos se pelean, en todos. ...almarilla para el número 14 de Canadá, Mark Anthony K. ¡Arcamos a ver los canadienses! ¡Mark Anthony! Si ustedes no han visto todo lo que estamos subiendo, véanlo en el canal de A Tu Lado es Mejor. Ahí estamos subiendo todo lo que nos está pasando, nos están pasando cosas muy raras, muy buenas, muy feas. Pero véanlo, véanlo, ahí están los blogs diarios para que lo chequen. Esto está por acabar, la selección pues la vi bien en general, tocó bien, hizo buenas jugadas. Se podrá decir, eh pues Canadá, pues sí, o sea ya estuvo más difícil. Ya viene el partido contra Martinica, que ahí se puede hacer el récord. ¿Crees que haga récord México de goles? El récord es nueve goles y lo hizo ya contra Martinica, yo creo que vamos por diez goles. Tres goles, eh. Pues a ver si lo logran. Acabó, acabó el partido México, gana 3-1. Lo hizo muy bien. Eh, muchas gracias a todos ustedes por ver este video, me lo pasé bastante bien. Vean el próximo contra Martinica y vean todo lo que nos está sucediendo en esta travesía que estamos siguiendo la selección. A la madre que difícil y que caro. Pero bueno, denle like al video, apóyenlo por favor con su like. Eh, de verdad, apoya muchísimo porque todo, todo lo estamos pagando nosotros, así que eso hace que pueda llegarle el video a más personas. Vale, cuídense mucho y gracias por el apoyo. Chido. Bebe, ¿se editó o no en la foto que vimos? ¿Cuál? Te editaste, wey. ¿Cuál? Esa? Esa, wey. Te editaste, wey. Y no quitaste bien los círculos. Te pusiste para afuera, wey. ¿Cuál? Ahí está. Ahí, wey. Te editaste para afuera, ¿no? Te pusiste más lonja o no? No, no, no. No. No, no.